Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh En árabe es estas palabras paz y bendiciones para todos ustedes Algunas gentes nos escriben y dicen ¿Por qué tenemos que rezar? ¿O por qué ustedes rezan tanto? ¿Tanto? ¿Cinco veces es tanto? Y mira tanto que todo lo que Dios te da No es eso tanto Esto te dio la vista, una boca para poder comunicarte Tus dientes para comer, manos Todo, la sangre, los pies Se dio tantas cosas Dios nos da tanto el calor del cuerpo humano El corazón que late Poder respirar, el aire La vida La vida, un corazón que siente y que ama ¿Cuántas cosas nos dio Dios? Y esto hablamos solamente del cuerpo humano De lo que tenemos que no se va de nosotros Que está acompañándonos donde quiera ¿Y qué hay más con el mundo? Toda la naturaleza, cuántas cosas Dios nos da El sol, el frío Todo, nos da de todo para no estar todo el tiempo con calor Todo el tiempo con... No, no, hay estaciones del año que nos da de todo Y hasta el otoño caen todas las hojas viejas y nuevas Renacen Todo es nuevo Y así es la oración La oración es algo nuevo Es algo que renace en nosotros ¿Por qué? Cada vez que vamos a rezar, ¿qué hacemos? Nos purificamos Nos lavamos en primera Para estar limpios físicamente Quitar la grasita de la cara Un poco de agua La boca, la nariz Quitar el polvo Esto es físicamente Estoy hablando Los pies, pues que no huelan mal los pies Hay que lavarlos Muy rápido O sea, es un lavado que se llama Woodo La ablusión ¿Y qué significa espiritualmente? Moralmente ¿Qué significa para Dios? Que Dios Cada lavado desde las manos Que decimos Dios en tu nombre Es el cordioso, el compás Todas las cosas malas que hicimos con las manos No solo limpiarlas de que están sucias Los pecados Caen, cada ota Caen los pecados que hicimos Con las manos, por ejemplo Con la boca Y no la nariz, pues Está sucia La cara Todo lo que vimos Las muecas Las cosas feas Todo lo que pensamos Y a dónde nos dirigimos Con los pies Dios Perdona los pecados de nosotros Que hicimos en este periodo de tiempo Y entonces Agradecemos Somos dignos de Encontrarnos con nuestro Señor Y hacer la oración Estamos dignos Estamos perdonados De pedir a Dios ¿No es esto hermoso, hermanos? Cinco veces Durante todo el día Todos los días Saber que olemos bien Que estamos limpios Y saber que estamos perdonados Porque sinceramente Pedimos a Dios el perdón Dios perdona Todas las veces Estamos purificándonos Y el agua Y el agua limpia todo Pero el vudu La ablusión Perdona Y esto nos lo mandó Dios Escrito en el Coral Así que hay un hadith Que voy a leerles Que dice que El profeta Paz y bendiciones Sobre el dijo ¿Qué os parece Si uno de vosotros Tiene un río Que pasa por delante De su casa Y se baña en él Cinco veces al día ¿Alguna suciedad Permanecería en él? Ellos dijeron No Ninguna suciedad Permanecería en él Exacto El dijo El profeta Paz y bendiciones Sobre el dijo Del mismo modo Es la similitud De las cinco oraciones Diarias Allah borra Los pecados De este modo Al-Buhal y Muslu Es narrado por ellos Física y moralmente Esto debemos aprender Lo debemos saber No es hermoso Hermanos Que no solo se limpian Físicamente Sino también Dios perdona Los pecados Y nos prepara Para estar con dignidad Para sentirnos Dignos De presentarnos Ante él Adorarlo Adorarlo Suplicar el perdón Y la ayuda Él nos da esta oportunidad En todo el día De todos los días De nuestra vida Adelante con la oración Es la oración Que Allah Más ama Del ser humano Así bendiciones Para todos Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.